¿Charlis? ¿Ha ido al corte inglés ya? Sí, pásate un momento por el Mercadona, que las pipas de allí me gustan más. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, unos no panapichas! Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram. Estamos perdidos en las ruinas de Ódena. Curioso, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué vistas, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El mayor del pueblecito en ruinas de Ódena. ¡Impresionante! Si estáis por aquí en la zona podéis venir a visitarlo gratis, ¿eh? ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!